Y mire más información de acuerdo a la ley de reglamentación, el municipio de Tlanepantla que encabeza Marco Antonio Rodríguez Hurtado, presidente constitucional, designó la licenciada Verónica Gómez Sánchez y ya será la nueva defensora municipal de los derechos humanos. Para la selección se registró una terna, la cual previamente fue elegida por una comisión, quienes presentaron su plan de trabajo ante el presidente municipal, síndico, regidores y el secretario del ayuntamiento, quienes después de escuchar las propuestas de la licenciada Verónica Gómez Sánchez, la licenciada Lluvia de Berenice Torres González y Leticia Bravo Sánchez, se procedió a la votación quedando de la siguiente manera, con nueve votos, seis y cero votos de quince posibles, Gómez Sánchez obtuvo la mayoría. Los ejes principales de propuesta fueron para trabajar de manera inmediata la Procuración de Justicia que sea pronta y expedita la defensa de las y los menores, la protección a mujeres víctimas de violencia de género, equidad para grupos, etnias y minorías, así como difusión permanente de acciones preventivas que permitan reducir y eliminar cualquier acto de discriminación o violencia. Para garantizar que Tlanepantla sea un territorio donde permanezca el respeto a los derechos humanos y a las garantías individuales, será importante contar con acciones concretas que beneficien de manera directa a todas y todos los ciudadanos. En el gobierno actual que preside Marconteno Rodríguez Hurtado, se busca asegurar un privilegiar el respeto, la atención y el diálogo para buscar conciliaciones, así como la atención debida a la sociedad buscando en todo momento la integridad y el respeto.